y mi people de youtube como están yo me encuentro super arch mega chévere después de realizar unos retos bien chéveres bien bacanos que si aún no lo has visto crack jugando con las snipers jugando con el army inicial que la pasamos recontra bacán si aún no has visto ese video corre a verlo brother que está pero padre ni sisisísimo bro pero que vamos a hacer el día de hoy crack algo bien chévere bien bacano nueva actualización que se ha venido en el chicken goon roster rudy brother vamos a ver qué tal nos va estamos entonces aquí en la play store bro chicken goon actualizar qué versión vamos a ver qué es lo que han traído brother dice nuevo mapa de carreras elementos de construcción a la bestia que loquísimo bro no te lo puedo creer nueva versión qué versión 3.0.1 así que vamos a actualizar ya está actualizadito así que vamos a darle a jugar uff comienza una nueva era bro lo puedes ver o no lo puedes ver chicken goon 3.0.0 a la bestia que bacán qué cosas habrán traído yo no lo sé crack vamos a revisar al toque e iremos revisando más cositas qué cosas nuevas han traído vamos a verlo por cierto si hay nueva actualización creo que se viene nueva temporada de quebro nueva temporada de rumores nueva temporada de rumores que se van a venir padre ni hicimos así que vamos al toque algunos vamos a ver si han agregado alguna armita nueva vamos hasta el final y no humano mira qué tal armutas se acaban de meter loco 900 pipas manito a la bestia que es esto una bazooka o no lo sé parece una bazooka bro vamos a verlo si pucha suma aquí en la banito que el lucu ya tú sabes a nuevo sección de rumores con esta actualización qué cosas habrán traído nuevas para poder hacer rumores yo no lo sé bro vamos nueva armita tenemos a vemos aquí en skins nada vamos a ver si han agregado cochecitos nuevos no no hay coches nuevos sombreritos hasta el final bro oh my goodness si acaban de agregar este sombrerito de pez los audífonos sin san iris ahí está tu cabeza de sandía ya no ya bro mira lo ve uy no ahora sí me convierto en pollo ya está con la cresta todo a sus nuevos zapatitos también ya tú sabes a mira lo ves a estabas o creo que estaban no lo sé vamos con los ojitos uy ay ay mira esos ojos a la bestia que lo quisimos mano estamos red y estamos red y las colas y nuevas colas que han agregado lo comida y esto no un pollo sin cola manito ahí está con la verde del zombi pues chera mochilitas por el momento nada monstruo y acaban de agregar un monstruo nuevo bro el huevo monstruo este es un huevo que es querido nacer pero no nació el basura en aviones nada en animales tampoco tenemos esta nueva sección que se llama suites de que tratará chalabestia mira un micón es me puedo comprar ahora sí me voy a convertir en jugu y jugu y ahí está la kissy missy no este pollo está loquísimo buenísimo 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 loco mira me lo puedo comprar crack ahí está apoyo con su vestimenta así que me lo voy a comprar esto y vamos a ponerle sus lentecitos igualito que en el pollo donde está no me faltaría dinero para comprar la cresta pero ya pronto lo voy a comprar claro que sí crack lo voy a dejar ahí entonces sin la gorrita a buenísimo bro a que lo quisísimo que más han agregado y si que han agregado un nuevo mapa de carreras vamos a ver qué cosas más se habrán agregado yo no lo sé crack este vídeo no va a durar para poder para si veo un nuevo mapa bro veo un nuevo mapa vamos a ver aquí en create game racing claro que si acaban de agregar un nuevo mapa resta 3 crack voy a meter tan solo un jugador para checar este mapa vamos a ponerle cualquier título create game estamos aquí en el nuevo mapita crack de carreritas no este es el mapa de la muerte porque si te caes te mueres seguro a ver verdad 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 si te caes te reinicias si te caes te reinicias brother a la bestia no me lo puedo creer este nuevo mapita de carreras que lo estaremos viendo también en un directo crack ya tú sabes no me he olvidado los directos qué pasa que he estado full full con los trabajos de la universidad y no he podido hacer directos oye me mato me mato fuera miércoles emocionadísimo he visto un nuevo mapa vamos en otros modos modos no en otros modos offline en el modo offline podemos ver todos los mapitas así que dónde están los demás mapas tenemos misty town rastrex big house voy a ver hoy no te espérate no te lo puedo creer bruder no te lo puedo creer nuevo mapita pit house qué cosas habrán traído más yo no lo sé crack mira qué loquísimo está el mapa de la muerte o el mapa de la muerte nos encontramos con un zombie por acá no oye pero pero me gusta cómo han hecho esto loco imagínate remodelar toda esta casa a la bestia no pero está padrino mano y está padrino loco que tan grande será el mapa vamos a verlo oye espérate a la vez que espérate 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 pero pero qué pero qué pero qué pero pero qué miércoles emotes 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 bro no el baile tom me puedo echar el baile tom bro de la la bestia el baile ahí está el baile tom chala miércoles loco y la música donde miércoles está la música o qué más tenemos por aquí nuevas cosas para construir una nuevas comidas sí crack por fin loco por fin tenemos el fiestón por fin vamos a poder armar el fiestón crack mira tenemos las donas ya con esto se darme el fiestón no no te lo puedo creer bro ahí está agarro la botella a ver un poco 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 paso a quien ha todo rico se ha bailado la torta para celebrar el cumpleaños crack ya la bestia aún aquí está el huevo zombie el huevo zombie loco no me va a matar me va a mata hoy me echa huevazos no 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 qué loco hoy esto sí estuvo loco mano lo viste lo viste espérate esto tengo que probarlo nuevamente mira lo mato ya reviente el huevo y sale otro monstruo que lo oye es el hijo de este monstruo bro no el papá viene a matarme y espérate no sabía que había sótano hoy hasta sótano tiene esta casa pero qué pensados lo han hecho estos vatos de chalo apps loco no estos vatos de charlotte están loquísimos un ya tenemos nuevas cosas para construir tenemos ahí el ventilador a buenísimo ya una lava una hoy por fin agregaron la cocina más sin sanidibro por fin ahora sí vamos a poder hacer las patatas fritas loco hasta que por fin que se agregaron lo coche su está esperando este momento en que agregarán una cocina ahora sí dónde está el sartén no hay el sartén no importa vamos a cocinar un huevo a ver este huevo quiere reventar vamos a cocinar un huevito huevo frito ahí está que se vaya cocinando el huevito vamos a hacer huevo que más tenemos que más tenemos por fin el lavatorio para lavarse las manos bota agua no bota agua sería bacán que bote agua y ya tienes tu chimenea por fin crack han agregado ahí está tu lavatorio y espérate porque me estoy matando loco porque las balas rebotan no humano han agregado un montón de cosas para hacer la cocina bien chévere que lo quisimos ahí está no te lo puedo creer mano ya no ya tenemos estantes tenemos de todo vamos a hacer una remodelación claro que sí y bueno tenemos este mapita qué tan grande será yo no lo sé crack ya veremos como te dije nueva actualización nuevos rumores por descubrir y bueno mi people yo me voy a despedir les voy a dejar con este con esta casita pronto seguiremos descubriendo más cosas y me agarro el baile toncha la bestia nos vemos manito en una próxima opportunity chau no